Bienvenidos de vuelta a un nuevo video para el canal Bienvenidos a un partido entre el Chelsea y el Manchester United de Amsterdam, Volta 20-20, 3 contra 3 sin portero Así simple ¿Gol gana? No, dos goles gana Mejor de tres goles, mejor de tres goles, sí, dos goles gana Vamos a decir, un gol Un gol rápido contra el Bayern United Cuidado, el Manchester United es un más complicado Regalado, 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 un gol Otro gol más, o sea, otro gol más, gano Si yo hago otro gol más, ya gratifique De una, así es rápido y simple Nada es más rápido que esto Un gol más y gano, vamos a ver Vamos a ver Uy, eso falta ¡Oh, no! Era falta, pero no Uy, arquero, dios de mi corazón Otro gol más y gano O sea, que haga dos goles y gana, ya de una Cuidado con el United Cuidado con el United Recuperando Vamos, vamos Crittensen Crittensen Crittensen, ahí Uy Otra vez, pero muy suave Crittensen, muy suave Crittensen Cuidado con el City Que se viene con... Choria Con Chora Cuidado el City El United, el City El Manchester United Cuidado Vamos Ahí está Gol y gana No ¡Gol gana! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golanzu! ¡Chao, chao! ¿Repetición? No hay repetición Arco ahí Horrible Y el rebote me queda Para pegarle siempre Al medio brazo 1-0, 2-0, obvio ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ERICA ENTER TENENEN ENTER